A mí me pasó, así como dice Adrián, yo me acuerdo que de repente te veía en las noticias y luego de repente te veía en la moto y con el outfit todo rockero y yo decía se parece al de las noticias y luego lo veía otra vez y yo, se parece al de las noticias y luego de repente ya lo veo salir y con la chaca y se cambia y dije ah, esa es la noticia de que todo serio y luego de repente ya, quien eres tú, todo rockero. Exactamente, pues mira toda la vida ha sido así, mucha gente ha de pensar que busco me acomodo muy bien con esa ropa, me gusta se me hace muy simple, o sea, no bateo con el color es black all the time y cuando me invitan a telediario pues mi primera manda era, yo tenía más mi traje para las bodas y 15 años y tantan, entonces pues de repente tuve que hacerme de un vestuario muy distinto, cambiar no solamente la manera de vestirse, sino la manera de hablar, no podía hablar como hablaba en el programa de radio y en el noticiero, era más muy distinto una responsabilidad tremenda, entrevistar políticos entrevistar figuras del escenario nacional e internacional pues no es cualquier cosa, entonces ahí sí, y siempre lo tome en serio siempre, ahora sí que fue en serio y seguirá siendo en serio totalmente de acuerdo